El primer que ya fui, fue como el más lento, con estrés normal, con estrés, con el más estrés, con el más barco. El primer que ya fui, fue como el más barco. Pues porque hoy cumplo años, mi estimado. Sí, mi buen, 30 añitos ya. Bienvenido tercer escalón, compadre. Bueno, hoy, hoy en sí, hoy que estoy grabando, todavía no cumplo años. Pero el día que voy a subir el video va a ser exactamente el 8 de julio a las meritititititas 12 de la noche. Así que espero sus felicitaciones y una que otra transferencia, porque no, si la quieren hacer, anhelles tercos. Bienvenidos sean todos ustedes a este mes número 6. Y bueno, vámonos recio, directo al garante. Los malos resultados siguen vigentes, mi estimado. Uno pensaría que, pues ya tres meses de sharing, o sea, que ya iban a crecer gruesos y... Pues no. Este mes ha sido súper complicado, viejo. Este... No hay agua aquí en Nuevo León actualmente, entonces he batallado mucho para seguir siendo constante. Porque, pues, yo me baño en la mañana y en la noche. Entonces, cuando llevo el trabajo, es cuando tengo el tiempo para ponerme el minoxidil. Y es como que te bañas con estos. Con estos te bañas, güey. O con los de la O Sultana, güey. Cucharón y... Entonces, pues ya... De por sí es una agua bañada. Y luego tener que ponerte el minoxidil, güey. Y luego cada vez hace más calor, güey. Y ahorita, no, ustedes no lo ven, porque cada toma me estoy limpiando el sudor porque está súper caliente. Entonces, es una hueva esperar que se te seque. O sea, te da calor, pegostioso. Nah, es un pedo, viejo. Bueno, te platicaba. Este mes no me he rasurado absolutamente nada. Lo único que sí he hecho es tratar de delinearlo lo mejor que puedo. Porque antes... Digo, la primera vez que me delineé, pues la delineé como tres, cuatro veces. Pero me era un poquito más sencillo porque ya tenía la base desde la primera vez. Pero fue más fácil porque tenía vellos desde bien arriba. Entonces, me marcaba la raya sin pedos. Hoy en día, me lo hice bien, bien abajo porque de la parte derecha, de aquí arribita, está muy... ¿Cómo se podría decir? No está parejo, güey. O sea, tengo que hacer lo más a lo que se pueda para que se vea derecho. Entonces, la primera semana de este mes, tenía una fiesta. Y dije, nah, pues hay que verse lo mejor que se pueda. Y la semana pasada, pues fue ya el padre. Obviamente que uno tenía que verse en Catherine Sote, ¿no? Y pues ahorita me lo hice porque me ha grabado. Entonces, este mes me la delineé tres veces. Creo que esta vez es la peor que me ha salido hoy. De hecho, de aquí arriba, pues ya ni le quise tocar porque ya me estaban saliendo más arriba. Y de aquí como que también por este lado. Igual ahorita lo checan más de cero. Yo, a ver, me veo todos los días y siento que los resultados son bastante escasos, que siguen siendo nulos. Pues ya tú me dices tu opinión, ¿ok? Dicho esto, viejo, estoy a nada de día de tirar la toalla. Ya estoy bien desesperado, o sea, ya te digo, es una hueva estarse lo poniendo hoy en día. Y que no veas resultados. O sea, ya son tres meses desde la última vez que... Que había un salto, ¿no? En el avance. Y ya me siento bien, bien estancado, carnal. Entonces, ya estoy... Muchas veces lo he pensado seriamente. Dice, ay, ya, güey, ya. Ahí llegó, ya no sale, ahí muere. Pero, por otro lado, volteas a ver al parraquín, güey. Que tiene como diez años poniéndose minoxidil. Y apenas le salen tres, cuatro, dos. Y el güey no tira la toalla y digo, pues, ni como me queje yo, ¿ah? Güey, ayer justamente estaba viendo el video del tercer mes, carnal. Ah, su pinche madre, qué coraje me da, güey. Hasta las cejas se me ven bien oscuras, güey. Si no sabes de lo que te estoy hablando, no has visto el video, te dejo la tarjeta aquí arriba. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Que no te encuentras. ¿Y qué le viejo? Y te decía, güey. Llevo dos meses y medio, dos meses, tres semanas alrededor. No me acuerdo exactamente las fechas, pero sí por ahí va. Que ya no toqué nada, nada. Como te dije hace rato, lo único que he hecho es delinear. Pero pasarle máquina, absolutamente nada. Y apenas tengo este crecimiento, güey. Lo que estoy pensando hacer es cambiar de marca. No me he decidido de cuál. O... Notar por una espuma, güey. Porque en la primera vez que sí vi, dije, ay, güey. Qué pedo, o sea, ya salió barba. Ni me di cuenta. Muy apenas me agarró así como que en curva y dije, cabrón. Entonces, quiero ver si vuelve a pegar el chicle. Entonces, pues, no sé, digo. Es lo que tengo en mente. Pero, pues, ahí vemos, dijo el ciego, ¿no? Hay otro brother, güey, que también lleva más o menos lo mismo que yo, güey. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es un güerillo de Colombia, creo que es de Colombia. Porque dice parce. Este, y subió un video, no me acuerdo si era el sexto o el séptimo, hace como un mes. Y también decía que se encontraba en una situación como ya de estancamiento. Entonces, te voy a dar mis conclusiones de lo que tienes que hacer si te encuentras más o menos en la misma situación. Sabemos perfectamente que esto es de paciencia. Entonces, si te estás empezando a desesperar, dale tranqui. Ay, hombre, ¿cuál, güey? ¿A quién engaño, carnal? Si te tienes que desesperar, viejo, usted desespérese. Inclusive, si tienes que gritar, grítele. Pero, síguelo haciendo. Sí, viejo, no hay más. Usted sígaselo poniendo que algún día tiene que haber resultados, ¿no? Vamos a avanzar juntitos. Arradito de las manos bien bonitos. Este camino lo vamos a recorrer juntos. Ok, llegó la hora de acercarnos para que puedan ver exactamente en tiempo real. Bueno, en el momento que estés viendo el video, que veas exactamente como lo estoy haciendo ahorita que lo estoy grabando. Pues, les encargo bastante que ignoren mi sudor, no. Ahí estamos, espero se note. Es que a veces se tarda en enfocar, entonces, para que no haya falla. Pues, eso es la parte derecha, la que más voy a batallar siempre. Vamos a esperar que enfoque. Esta es la parte izquierda. No sé si se alcanza a ver que por arriba ya me están saliendo un poquito más. Eh, pues, el mostacho. Batallo un chingo para quitarme los pelitos que se me vienen para acá, güey. Porque, no sé, como que se me hacen piquitos. Bueno, ese es el mostacho. La piocha, ya se la saben. Y, ay, güey, es que pinche celular me queda bien raro para mostrarles desde la parte de abajo. Y, pues, nada, viejo. Eh, de momento sería todo. Me gustaría hablarles de algo más, pero es que tú lo tienes que estar viendo ahorita en pantalla. Realmente no tengo más información que agregar. Ya prefiero que mejor me dejes en los comentarios algunas dudas, comentarios, consejos, curiosidades que tengas al respecto. Al respecto. Y, pues, ya en el otro video, pues, hablaré de ello, ¿no? Ahora sí, de momento sería todo. Cuídense mucho. Seguiremos informando. Un pelado se suscribió ayer justamente, güey. Y, pues, he estado deprimido toda la noche, toda la mañana y todo el día de hoy. Así que ya ni les voy a decir que se suscriban y que den like y compartan. Si lo quieren hacer, agradecido estoy. Si no, mínimo. Ay, va a decir, dale el like. No, hagan lo que ustedes quieran, viejo. Su compadre, el muñecón, se despide. Surpresa.